¿Qué onda? Soy Andy y Johnny, bienvenidos a un nuevo video de Magic Pop. Hoy les traigo mi opinión de Glassonium. Pero bueno, antes de empezar, te invito a que te suscribas y actives la campanita, porque en verdad me ayudarías bastante. Pero bueno, saben que como siempre empezamos sin nada de spoilers y luego con spoilers. Pero bueno, comencemos. Glassonium, a que no usó Mystery, es la secuela de la película de Entre Navajas y Secretos del año 2019. Nos vuelve a traer al mejor detective del mundo, Benoit Blanc, interpretado por el actor Daniel Craig, para resolver un nuevo misterio, donde un multimillonario de la tecnología, Max Brown, invita a algunas personas más cercanas y queridas amigos y socios a pasar unos días en su isla privada, en Grecia. Pero ocurre un asesinato y solo Blanc podría descifrarlo. Y bueno, en verdad, o sea, Magic Pop, esta película aparenta bastantes cosas y más al principio que en verdad les volará la cabeza. Aquí tenemos un nuevo elenco completamente diferente y nuevo, a excepción del detective. Tenemos a Dave Bautista, Edward Notton, Itana Hakaye, Yenet Monae, Leslie Odom y Katherine Hahn. En verdad, un elenco de primera. Al principio sabía todo muy obvio, ¿no? O sea, sabías lo que iba a ocurrir. La verdad es que al principio era como de, ya sé lo que va a pasar, ya sé lo que va a ocurrir, pero mientras va avanzando la película, en verdad que quedé así, miren. Así como payaso a nivel extremo, Magic Pop. O sea, porque les juro, ¿no? O sea, al principio era como de, ya sé lo que va a ocurrir, ya sé lo que va a pasar, ya sé quién es el asesino de la película. O sea, ya, ya no la quiero ni seguir viendo. Pero ya como que, yo creo que casi como a la mitad de la película o menos, es donde, guau, o sea, en verdad es como de, no lo puedo creer, ¿qué está sucediendo? ¿qué está pasando? O sea, no, esto ha tomado un rumbo totalmente diferente a lo que yo creía. Y sí, es lo que pasa, Magic Pop. Pero la verdad es que al momento no ocurre esto, ¿no? O sea, saben, es como que pasa el tiempo, así como de, mmmm. Saben, es como de, no, o sea, sí va a pasar esto y el otro, y ya como que va a ocurrir, ¿no? Y tú dices, no. O sea, esto es lo que no creía que iba a pasar. La película te envuelve en una atmósfera de misterio e íntegra. En todo momento, tú mismo estás haciendo tu propio veredicto de quién será el culpable. Y la verdad es que así me sucedió, porque desde el principio dije, ella, él, o tú, o él, es el asesino. O sea, era como de, no, de celo, como que cambiaba. Y lo decía, no, definitivamente es ella. O sea, ella es la asesina. O sea, yo creía que ella era la asesina. Ella, ella, pero no, ella no, no fue para nada la asesina. Y tal vez tú dirás, no, él es el asesino, ella es el asesina. O sea, tú, cada quien tendrá como que el personaje de quién es el asesino, pero en verdad, o sea, al final no te esperas ni quién fue, o sea, ni por aquí te pasó la verdad, Mijicom, ¿no? No es una simple historia. Te explica cada razón que tenía cada uno de sus amigos para hacerlo. Todos tienen una razón para asesinarlo. Te explican a detalle cómo ocurre todo sin dejar nada a la deriva. La verdad es que ocurre así, Mijicom, ¿no? Es como de, no, o sea, esto va a pasar así, como les digo, pero no. O sea, cada personaje tiene como que una razón para matar y asesinar. Y sí, en verdad, o sea, todos decimos, no, o sea, cómo cada personaje tiene una razón para asesinarlo en una isla privada, en una isla, así que, o sea, está en una isla chiquita ahí en medio del mar, o sea, y mete a todas estas personas que lo quieren asesinar, o sea, digan a quién se le ocurre hacer esto, no esta tontería, ¿no? Y cada uno tiene una razón bastante válida para asesinarlo, Mijic Pop. O sea, que como te digo, tú mismo vas a tener ahí a tu culpable de quién es. O sea, yo pensé que era ella y no lo fue para nada, en verdad. Te caí así como en esta trampa de ya sé lo que va a ocurrir, pero no, Mijic Pop. Los actores que participan en esta secuela son grandes actores que han participado en otras películas y la verdad que es un elenco de primera y excelente, ¿no? Y, o sea, han tenido bastantes experiencias, o sea, son actorazos de primera y en verdad que lo hacen bastante bien en esta película. Pero bueno, Mijic Pop, ahora sí vamos a hablar totalmente con spoilers de la película, o sea, que si por si no la has visto, corre a verla, regresas y me cuentas qué te pareció aquí en la caja de los comentarios. Pero bueno, la verdad que nunca me imaginé que el verdadero culpable fuera Mijic. En verdad que se veía muy tonto para hacer algo así, ¿no? Pero bueno, ¿qué diría? O sea, es muy inteligente para hacer sus cosas, ¿no? O sea, lo tenía que hacer, lo iba a hacer para salvarse a él mismo y a su compañía, ¿no? Porque vemos que es muy, este, como tacaño, no le importa nada más que el dinero, más que ser rico, millonario, y no le importa hacer cualquier cosa, hasta asesinar, ¿no? Pero, o sea, nunca lo imaginé porque, digo, fue muy tonto, o sea, hasta él mismo se robó las ideas del detective de hacer todo esto, ¿no? Así como que el detective le dio todas las ideas, este, este, detective, o sea, es como de, no, o sea, le diste todas las ideas y él mismo lo dice en la película, es como de, ay, no, en verdad que es bastante tonto, la verdad, ¿no? La verdad yo pensé, Mijic Pop, que había sido Clay, la senadora, ¿no? O sea, pero que de, miren, así como les digo, como payasos, yo desde el principio estaba viéndola y dije, no, es ella, o sea, ella es la mala, ella estaba así como en secreto siempre, viendo a todos, o sea, cada uno así, ¿no? Se veía como su expresión, pero dije, no, ella es, la verdad que, no, ellos nada más eran como sus marionetitas, ahí que obedecían todo lo que ellos querían, ¿no? En verdad muy tonto, ¿no? Y luego como la gemela de Helen hace todo esto con el detective Benoico, o sea, en verdad, o sea, yo, cuando, o sea, se descubrió todo esto de que la gemela, de que mataron a su hermana, todo el plan ya lo tenía hecho con el detective desde hace bastante tiempo, fue como de, wow, o sea, ahora todo tiene sentido, te lo explican muy bien en la película, ¿no? O sea, como ella estaba descifrando todo esto mientras ellos estaban acá, este, haciendo sus cosas, ella investigando, haciendo todo esto, en verdad, o sea, que la película tiene una forma bastante muy buena de resolver todo, Magic Pop, ¿no? Este, luego lo último que hicieron, los convencieron de decir la verdad, solo dejan ver que siempre verán por ellos para zafarse de lo ocurrido, no lo hicieron por su amiga Helen, no, yo le digo así los convencieros, porque, o sea, ahí estaban todos uno, ¿no? Cada quien este, ay, no, de hay que decir la verdad para que no nos quite nuestro imperio, yo de seguir con mi marca, yo ser, este, llegar a ser senadora de un estado, yo tener más, este, ranking en YouTube, yo ser la modelo perfecta, o ser la mejor pagada, y vemos que cada uno tenía una razón para no decir la verdad, pero cuando vieron que ya se les cayó todo su teatrito, todo esto, vamos a apoyarla, ¿no? Pero vemos que no son amigos para nada. O sea, me encantó la escena final donde la gemela quema por completo todo, ¿no? O sea, después de que Maltz quemara la servilleta, hasta la pobre Mona Lisa, pues el detective le dice, yo no puedo hacer nada, yo no tengo jurisdicción aquí, ¿no? Que no siga la ley. Pero esto fue lo que hizo que tu hermana se saliera, ¿no? O sea, saliera como que de la compañía, ¿no? O sea, como que lo muestras como que una piedra, de esto fue lo que tu hermana hizo que saliera de la compañía, ella sabía por qué, ella no tenía que seguir aquí. Una gran idea para que se les unieran los demás, ¿no? Y poder decir la verdad. O sea, quemó todo por completo. Es como de, pues, ¿qué más puedo hacer, no? Estamos aquí en una isla, ¿quién se va a enterar? Este, pues, me queda hacer esto, ¿no? O sea, quemar todo esto, ¿no? Y ya cuando vean que su reino ha acabado de todos ellos, pues, la apoyan, ¿no? En verdad que la historia es fantástica como la primera. Es genial, sí que les va a gustar, a mí me encantó bastante, ¿no? Y bueno, va a estar este 23 de diciembre en Netflix, ya va a estar disponible. Quiero que vengas y me cuentes aquí en la caja de comentarios qué te pareció la película, ¿te gustó o no te gustó? ¿Te pareció obvia? ¿Ya sabías quién era el asesino? Nada más pon, sí, aquí en la caja de comentarios, sí, ya sabía. Quiero leerte, escucharte. Pero bueno, cuídate y nos vemos en otro video. Suscríbete, activa las campanitas y también aquí te voy a estar dejando mis redes sociales, Music Pop, Twitter, Instagram y TikTok. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!